¿Y vos? ¿Usás crío analgesia para la resección del cartílago en el síndrome de la costilla deslizante? Hola, soy Cecilia Gigena del Hospital de Niños de Cincinnati y creo que este es un artículo que tenés que conocer. Este es un estudio retrospectivo realizado en Phoenix entre el 2018 y el 2022. Lo que buscaban era comparar los resultados en aquellos pacientes que se habían sometido a una resección de cartílago por el síndrome de la costilla deslizante con y sin crío analgesia. ¿Y qué encontraron? Tuvieron 98 pacientes, 68 se sometieron a una resección del cartílago sin crío, 22 se sometieron a una resección con crío y 8 pacientes tuvieron un procedimiento de NAS, más crío, más resección del cartílago. Y lo que vieron es que aquellos pacientes que habían recibido crío analgesia tenían significativamente menor utilización de opioides y si bien no fue significativo, también tenían un día menos de estadio hospitalario. Contanos qué te pareció y quédate conectado para más artículos que tenés que conocer.